Avanza los procesos que están garantizando la reactivación económica segura y eficaz en el distrito de Barranca Bermeja y fortalecer las acciones que permitan la reanudación laboral de fórmula gradual, realizando charlas virtuales con los tenderos y propietarios de supermercados de la ciudad junto con la administración distrital. Venimos haciendo un trabajo de acompañamiento al sector empresarial y en esta oportunidad hemos llegado hasta los tenderos y supermercados de la ciudad para expresarles nuestra mano de solidaridad con ellos en este tema de reactivación económica junto con sus planes para que ellos puedan diseñarlos y reactivarse más rápidamente, entendiendo pues que fue uno de los últimos sectores en recibir a través de la dirección nacional del gobierno nacional la reactivación. El objetivo es ayudar a estos empresarios a construir y fortalecer los planes de reactivación de sus empresas para que de esa manera puedan prestar su servicio más seguro para clientes y trabajadores. Es una muy buena oportunidad para conocer y para despejar demasiadas dudas. Mire que en la charla había mucha gente que ni siquiera tenía claro si lo cobraban o no. Entonces realmente es importante y yo creo que esto busca sensibilizar a la gente que cumplan con los protocolos, que hagan las tareas que nos piden el distrito. En cada encuentro nos damos cuenta que hay personas que desconocen totalmente el proceso y que es una oportunidad para retroalimentar, pero como nos ocurrió con Rubiel de Sencosud, fue evidente que además de que ya tiene su protocolo, ya está aprobado, tenía muchas dudas que pudo despejar en este encuentro y entonces es muy gratificante también para nosotros tener la oportunidad de contactarnos, de recordar temas, de darnos cuenta que la comunicación, el encuentro y el contacto permanente realmente lo que va a permitir la confianza en los sectores y en las personas, pero también la oportunidad para realmente ser solidarios y poder proponer cosas nuevas. Durante la reunión se dieron a conocer las inquietudes en materia de protocolos de bioseguridad, requisitos para la reapertura de sus negocios y reforzamiento de las tiendas que ya están aplicando, los que fueron autorizados para operar.